ok muy buenos días a los que nos están a esta hora vamos a mostrarle el dolor de cabeza de todos los años vean, así amanece el dolor de cabeza de todos los años el sector del dorado pastura increíble todos los años da el problema de la basura, no se resuelven ahí está con una pequeña lluvia que cayó el día de hoy en la madrugada o ayer por la noche amanecer el día de hoy aquí está vean y 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